Tenía conexión con los conventos de acá de Quito. Estoy en un túnel de la mansión La Industria, mis amigos. Hay como un hierro, no sé, es una forma de cruces que hay, no me había dado cuenta. Gente, esta es la mansión La Industria, que está acá a orillas del río Machangara. Bueno, su propietario es Paul Chamorro. Tiene mucha leyenda esta tipo de mansión, ¿no? Es muy grande, ya vamos a conocerla por adentro. Bueno, mis amigos, como les digo, tiene mucha historia, mucha leyenda esta mansión. Se cuenta o se dice que aquí aparecen sucesos paranormales. Es lo que hoy día vamos a ver si podemos escuchar una psicofonía. Que pues sería muy, muy bueno escuchar una psicofonía en este lugar. Ya Paul nos contará las anécdotas que tiene este lugar. Hace tiempos cuando mis padres adquirieron la casa, se encontraron esvásticas. Se encontraron dos uniformes incluso de la época, ¿no? Uniformes de los militares. Se encontraron armas, ¿no? Entonces sabemos que aquí estuvo una persona de esa época. Así que antes de iniciar este video, te recuerdo que te suscribas, que es totalmente gratis. Que actives la campanita para que no te pierdas ninguno de mis videos. Así que pues gente, bienvenidos a este video que va a estar de película, amigos. No se lo pierdan. Bueno, mi gente, mis amigos. Aquí estamos ya en la entrada. Vamos a saludar acá con mi amigo Paul. Paul Chamorro, ¿no? Así es. Buenas noches, Paul. Te venimos a visitar, ¿eh? Claro. Bienvenido. Hoy vamos a conocer anécdotas e historias de tu mansión, ¿no? Así es. Sabemos que la mansión esconde algunas o tiene algunas leyendas, ¿no? Así es. Bueno, esta casa tiene túneles que ya vamos a visitar con ustedes. Tenemos unos sótanos. ¡Oh, madre mía! Sí, tenemos una historia bastante interesante, bastante rica en lo que es en cuestión de la industria, digamos, en lo que son empresas. Es por eso que yo le bauticé esta casa como la industria. Ah, por la industria, ¿no? Exacto. Ok, bueno. Adelante pues, amigos. Venga, por favor, sí. ¿Cuántas empresas o fábricas funcionaron aquí en esta? Ya, te voy a contar que aquí, en el transcurso del camino, vas a darte cuenta que aquí funcionaron algunas. Bueno, necesito que me acompañen y les voy contando cómo es la situación. Vamos, adelante. Por acá les voy a presentar primero, si es que ustedes deseen. Claro. Son los túneles. ¡Madre! Yo ni me había dado cuenta. Mira, están aquí unos túneles. Sí. Tiene túnel. Este túnel, ¿algún lugar tiene alguna salida? Claro. A ver, les cuento. Muchos tenemos ya algún tipo de conocimiento con respecto a lo que en algunas épocas tenían algún tipo de negocios, con lo que es iglesias, conventos, cuestiones un poco raras, ¿no? Que decían que antes tenían un contacto, digamos, que físico entre monjas y los curas y eso. Ahora, no sé, no puedo dar fidelidad a eso, pero en base a lo que hemos investigado, es como que sí tiene algo de real, porque estos túneles te cuento que conectan con la gran mayoría de conventos del centro histórico de Quito. Este sería el acceso a lo que estos túneles eran. ¿Se acuerdan? Miren, es por aquí el ingreso. Oye, me vine a conocer un ratito la entrada, porque este túnel de aquí también ya está tapado. Miren, ahí ya no hay salida, pero miren, conozcan un poco de este túnel que está aquí, que sale y tenía conexión con los conventos de acá de Quito. Bueno, conozcan, nada más me metí para ver dónde llega, y bueno, esto sale gente a la almachangra. Miren, es grande por acá, hasta aquí ya llega, esto está tapado, y ahí ya no hay más salida, porque ahí está tapado ya. Bueno, amigos, espero de verdad este video sea de su agrado. Apóyeme, apóyeme con ese like, suscríbanse a las personas nuevas que están viendo esto, ya que muchas personas ven mi contenido pero no se han suscrito aún, es totalmente gratis, háganlo. Activen la campanita, para que no se pierdan. Ningún video. Miren, esto está como un poco de lodo, así como fangoso, pero bueno, voy a salir por ahí. Interesante esto, super interesante. Mansión La Industria. Estoy en un túnel de la Mansión La Industria, mis amigos. ¿Viste? ¿Viste? Viste, viste. No, no, ¿qué bueno, dónde? Aquí, 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 aquí. ¿Dónde, dónde? Aquí, aquí, aquí. Desde aquí hasta acá pasó alguien ahí. Un asumbre de verdad, madre mía. Seguro, seguro pasó alguien de aquí hasta acá también. A ver amigos, vamos a contarles algo por acá, yo estaba hablando con Paul, estaba hablando con Paul, estaba hablando con Paul conversando acá, y Silvia vio una sombra que pasó desde este lado hasta acá, madre mía, estamos ya presenciando algo, y es la primera vez que ven ustedes algo así. No, realmente aquí es costumbre, es costumbre, pero es que como que hoy fue más físico, ahorita fue más físico, yo realmente pensé que alguien estaba atrás porque no estaba muy claro, pero se unió otra sombra, ¿no? Yo como estoy de espalda la verdad no pude darme cuenta, yo también estaba de espalda, alguien pasó ahí, aquí hay una persona más como usted, a ver esto, la gente piensa que es una chimenea. ¿Ese chimenea? Sí, pero no es una chimenea. ¿Qué es esto? Comenta que esto es un, es un horno de fundición de hierro. Ah, ya, ya. Sí, justamente donde estamos parados en este momento, existe una habitación gigante desde el topper allá, y se dirige para acá hasta allá. ¿Ya? Es una habitación, ¿no? Es un cuarto gigante, donde están enterradas full máquinas, aquí hay full máquinas de fundición de hierro. Y está enterrado incluso armas, municiones, pero ya totalmente podridas. Te voy a invitar a ver un lugar donde se ha visto muchas cosas. Ya, vamos. Y es el túnel que pasa debajo del túnel, bueno, antes pasaba debajo del túnel, de la casa. Ya. Ahora ya obviamente por lo que el río ya ha crecido. Claro. Tú ya no, ya no puedes tener ese, digamos, ese lujo de pasar por debajo de la casa y debajo del río. Ah, ya. Ahora, acá tenemos el río, el túnel, ya. Ahí, perdón, del túnel que yo les indicé hace rato, sí, entramos y hay una parte en donde el túnel se divide en dos. Ok. Ahí el túnel debajo del túnel. Y ese túnel sale justamente ahí, no sé si pueden enfocarlo. O sea, salimos por acá abajo y se une allá. Ahí, ahí. Ah, ya sí la vemos, sí la vemos. La parte así queda ahí. Allá abajo. Ya. Entonces ahí. Ah, ya sale ese túnel que estaba en entrada. Exacto. Y te dirige directamente hasta arriba al convento que vemos allá. Ese es el convento. Ese es el convento. Ah. Es un claustro. Ajá. Ok. La construcción del árbol que van a ver ustedes ahorita. Ya. Eh, no es muy común. Ya. Sí, no sé si me ayudas enfocándole al árbol. Es un único árbol y te cuento que este árbol. Oh, es bonito. Que este ha tenido ya algunas, algunas cartiguras en relación a rayos. Ah, ya. Ya, este árbol se parte y sigue creciendo. Ahora que lo que es ustedes en las mesias que rematen, no es luna llena. Ajá. Este árbol lo que te brinda es una luz. Ah, sí. Es un árbol muy, como tú le ves es bien, eh, o sea, no tiene un árbol. No tiene ningún tipo de deformación, es recto. No, es un recto, es un recto, ¿no? Ajá, pero siempre sale de aquí una luz cuando hay luna llena. Ah, ya. Y tú te has venido a investigar a ver qué es esa luz. Eh, la verdad, sí, pero no, no, no. Cuando ya me acerco, ya no encuentro nada. O sea, pero tenemos unas tomas pequeños. Ya. En donde este árbol se prende así por un par segundos. Pero que se prenda por dos segundos es bastante. Oh, sí, sí. Y tengo unos videos donde el árbol se prende y pa, y se pierde. Y esto donde estamos ahorita pasando. Ya. Aquí fue la primera empresa de lo que fue textil. Ah, ya. Aquí había unas máquinas gigantes que fueron donadas a carrillo donde ustedes pueden conocer aquello de un museo que se llama el MIG. Aquí había unas máquinas que parecían trenes viejos, gigantes. ¿Ah, sí? Claro, aquí hacíamos lo que es telas, algodón, ramacas. Ah, ya, ya. Todas esas máquinas se fueron emigrando a carrillo donde ustedes comento. Sí, aquí se hace, es una fábrica ahorita de muebles y bueno, ahorita es también un parqueadero. Ya. Y bueno, yo como profesional soy productor audiovisual, trabajo en lo que es videoclips para bandas. Aquí en esta casa hemos grabado ya seis películas. Ah, sí, tienes historia. Con el Consejo Nacional de Cine, hemos grabado cortoletrajes. Entonces, sí, y bueno, con agrupaciones, creo que la gran mayoría de agrupaciones de rock han pasado por esta casa. Ya. Porque aquí ya te voy a invitar a conocer donde yo realizo los conciertos. Ok, listo. Aquí hemos tenido conciertos de rock, de punk, de blues. Hemos tenido la oportunidad de hacer conciertos internacionales con gente de Lombriz, Amsterdam, Berlin, pero en la cuestión ya digamos electrónica. Ok. Sí, sí, entonces se ha prestado para eso y es lo que yo he tratado, la manera de moverle poco a poco a la casa, porque obviamente hay que hacer algo para levantar esto, porque como tú puedes ver la inversión para poder levantar esto es, sí es bastante fuerte. Ahorita los voy a invitar a conocer un espacio donde es bastante energético. Ya. Porque lo hemos tapado, ¿por qué? Ah, es en este lugar. Eh, una, pues. Una. Ah, ya, es como el tipo. ¿El tipo? ¿El tipo, o no? Sí, ya. Mira, miren, amiga, desagradaste. No me lo esperaba, Sophie, eh. Cuéntanos algo de esto. Ya. Lo que pasa es que hace tiempo, cuando funcionaba la cuestión esta de las máquinas de textil, aquí trabajaban lo que era gente indígena. Ya. Aquí falleció una chica, una niña. Era como de unos ocho años, algo así. Y aquí la encontraron ella, y después de dos días, o sea, no nos, nadie se percató. Ya. Nadie, nadie, pero la chica, la niña, ya se ve ahí que dar. Y nos dimos cuenta porque era como que sentíamos que ella estaba aquí. O sea, pero no aquí en la hueco, sino aquí en la casa. En la casa, ya. Claro, porque aquí murió, ¿no? Ajá, pero gritaba. Oh, ya, ya. Y aquí la sacaron después de quince días, y aquí tienes mucha carga energética, puedes lograr psicofonías brutales. Debe ser, hermano, debe ser. Ajá. Oh, ya. Sí. Bueno, amigos. Entonces, sí es. Sí es algo pesadito aquí, ¿no? Sí, sí. Oh, ya, ya. Y si se dan cuenta, amigos, es totalmente esto grande, esta mansión, ¿no? Estamos conociendo partes que acá el amigo Paul nos está enseñando. Y qué interesante la historia, ¿no? De este lugar. Este es uno, como dices, tiene su historia más de 200 años también, ¿no? Doscientos cincuenta y siete. Doscientos cincuenta y siete años para ser exactos. Ajá. Es bastante. Sí. Ok. Entonces, bueno, lo que les puedo comentar es que a partir de lo que desocupamos todo esto, yo lo estoy usando bastante para montar películas, cortometrajes, conciertos, y bueno, sí se ha logrado hacer cosas bastante interesantes con relación a lo que es el cine. Oh, ya. Ajá. Ajá, hemos trabajado algunas películas, algunas, son como seis películas, y que la estructura de la casa da para hacerla. Da para hacerla, ¿sí? Sí. Y claro que en las películas como que no se ve mucho lo que es la casa porque se le mete arte y todo. Claro. Pero se cambia totalmente y el espacio es bastante amplio, sí. Entonces, sí, sí hemos logrado hacer cosas bastante interesantes. Interesantes, sí. Claro. Música, película. Quiero invitar a que me acompañen acá arriba a la parte donde yo uso como vivienda. Vamos. Vamos. Vamos, amigos. Vas a conocer donde ahorita está viviendo mi amigo Paul, ¿no? Ajá. Es donde tú estás viviendo exactamente. Sí, sí. Aquí a gente lo que me menciona es que nunca pensé que alguien viviría en esa casa. Claro, siempre dicen así. Ajá. Ahorita estamos en un pasillo donde tenemos las habitaciones. Todas las habitaciones son ocupadas por mi familia. Ya. Sí. No podemos ingresar porque normalmente ya es privada. Claro. Ajá. Son cuartos, son oficinas, tenemos lo que más hay cuartos de huéspedes. Ya. Lo interesante de estas miradas es que la construcción fue hecha en una sola pieza. Ah, ya. Ah, esto es una sola pieza, la escalera. Es una sola pieza, entonces significa que para la construcción y la ubicación de las gradas, primero pusieron las gradas para poder hacer lo demás. Son las gradas de acero puro en espiral. Ah, sí, se le ve, ¿no? Y en la parte de abajo, ¿qué hay? Sí, bueno, abajo yo tengo un estudio, tengo como una bodega. Ah, tienes como una bodega. Ahora lo que podemos observar que es una característica especial de la casa es que tenemos murales. Ya, este es un mural, ¿no? Sí. A ver. ¿Qué es eso? A ver, cuéntame. A ver, les cuento. Este es un cráneo que... Bueno, de hecho tengo tres cráneos aquí en la casa. Parece de niño, ¿no? Sí, sí, bueno, tengo el gusto de tener tres cráneos que no los hemos podido sacar de la casa. ¿Ya? Ya, este es el que no los puedo sacar de mi cuarto. O sea, si le sacas que hace ruido. Sí, es como que dicen, ¿qué onda, no? No, o sea, ¿por qué me sacas de aquí? Sí, bueno, este lo tengo ahí en mi habitación. ¿Ya? Ya, tengo uno que me regaló un amigo y se acostumbró bastante a la casa. Incluso puedo decir que hasta nos ha ayudado a, como que a proteger, ¿verdad? Porque hay gente que menciona que cuando tienes huesos de alguien, de un muerto, como que cuida tu espacio, tu casa. Y este cráneo está bien cuidado, no sé que totalmente lo harían. Sí, no, pero está bien cuidado, ¿no? De los que tengo en el techo, bueno, esos no los puedo llevar porque tenemos que subir y hay que poner escaleras y eso. Claro. Pero este es el que siempre me acompaña en mi habitación y les cuento que es bien tranquilo, o sea, no hay ningún tipo de... Es que como es el alma de un niño también, creo, ¿no? Puede ser, no sé, pero yo le tengo full respeto y me acompaña y sí se ha visto a veces. De hecho, tenemos videos. Ya. Porque aquí ha venido full gente a investigar como la gente del Terror Llama tu Puerta. Sí. Ha venido gente incluso de México, ¿no? Ajá. Ah, ya. Ha venido gente que están haciendo un trabajo con respecto a un proyecto que va a salir en Netflix. Ah, sí. Y los manes lograron hacer un video de una psicofonía en donde sale una mano de esta puerta. ¿Y tú tienes esa parte? Tenemos en el YouTube, está todo subido. Ah, ya, ya. Ya la hemos de chequear. Y tenemos una mano que sale, tenemos un señor que sale de mi cuarto. Ok. Y es un tipo así, gigante. Ah, 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 ah. Amigos, guay, tiene historias, tiene mucha leyenda, la mansión, la industria. Como podemos darnos cuenta, pues ahí, eh, a la entrada tuvimos la presencia, algo de una, de una presencia paranormal, de una sombra que pasaba, y en este momento estamos conociendo partes de, de la mansión. Comenzar, por favor, vamos. Bueno, este, voy a explicar más o menos cuál es la situación con respecto a lo que son los murales. Ya. Los murales serán lo que es iglesias, normalmente. Sí. Pero en la época, la gente que tenía dinero, era la gente que podía hacer murales en sus casas. Esta casa en sí, todo era murales. Sí. Sí. Como ustedes pueden ver, el pasillo ya escondiado, pero es por cuestiones de deterioro y eso. De deterioro, como renovación, ¿no? Exacto. Sí, ya no se podía tener así. Claro que daba pena en cuestiones de tapar o quitar las cosas que había, porque todo era, en sí, lo que es habitaciones y pasillo, era tapizado. El techo es tejido como con caña. Aquí hemos tenido investigaciones brutales, después, full. Debe ser. Experiencias full. Sí. Sí. Vamos por acá. Aquí les cuento que hace, no sé mucho, bueno, sí, hemos tenido, ¿cuánto será? Creo que es un año. Ya. Tenemos la evidencia de una silla que aquí se movió, pero brutalmente. No sé tanto y eso venís en la silla que entró. Ahí, ¿cuál es la silla? Si. Sí. Que. Si. Maestroquilar. Mi ojo que hace un stop forma. Diöstuenci Wherever. O que, cual es esa, señor. No sé, señor. Se... Este se... Ha habido aquí. O que? bueno ahorita estábamos intentando hacer un videoclip pero este lugar también energéticamente es uno de los más fuertes pero no de los más 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 digamos que es fuerte pero es uno de los que más se expresa en los espinos pero si tenemos psicofonías en francés alemán y en español pero en tres idiomas y eso está registrado y está subido a las redes sociales entonces la gente que investigó ello también se queda como loco porque primera vez que han logrado hacer ese tipo de psicofonías entonces sí fue interesante y aquí hemos compartido con fulgente conciertos y hay gente que se queda loca y dice nunca más voy a volver a ver ahí pero vuelven porque no vuelven porque si ahora les voy a invitar a que se más en un espacio en donde necesito que vayan entre ustedes con tu compañera ya y yo creo que sería lo exitoso que vayan solos ya porque acá abajo hemos tenido el chance de coger unas fotos fotos de una señora una es una señora súper vieja es súper vieja lo que pasa es que siempre piensan que yo les voy a acompañar ahora lo que yo les brindo es el chance de que vayan solos y lo tomen con experiencia propia y que si tú tienes tu teléfono lo dejen grabando allá al fondo un rato porque estoy seguro que de ley se van a llevar pero vayan ahí y experimenten y luego de lo que suban les voy a contar lo que pasó aquí ya bueno vamos por dónde por dónde por aquí voy a bajar al sótano me dice que acá podría captar algo y es lo que voy a hacerlo en esta ocasión no me voy a acompañarme de paul va a quedarse aquí por motivo de que también entre más personas hay se pueda sentir menos presencia se podría pensar que es así así que nada mis amigos vamos acompáñenme ustedes voy a voy a descender al sótano y a ver qué pasa gente acá dice que tiene una una leyenda por ahí que tiene que contármela pero se me la cuenta cuando ya subo mejor le dije así mejor bueno vamos bueno gente miren estamos aquí en esta parte del sótano y bueno no sé aquí hay como un entierro no sé es una forma de cruces que hay no me había dado cuenta pero hay unas tres cruces y hay una montaña de de aquí de tierra no parecer en este lugar estaría habría cuerpos se lo voy a preguntar acá a paul y a ver qué me dice esta es la parte de acá abajo del del sótano noten que hay grandes así ventanales muy antiguos y bueno pedimos permiso a cualquier gente que esté por acá para que nos dé permiso y el acceso de poder hacer estas grabaciones que les estamos llevando a ustedes amigos estoy en el mero sótano de la mansión la industria quien lo diría gente bueno hasta el momento no notamos nada el piso es totalmente de de tierra no bueno voy a apagar esto a ver qué se siente aquí y voy a hacer fotos voy a aprovechar para grabar algo con esta aplicación y a preguntar y eso hola hola se encuentra alguien aquí hay alguien en este lugar como te llamas bueno gente en este momento me encuentro acá apagado todo miren por ahí he dejado una cámara que esté grabando algo y ya veremos qué pasa después bueno en este momento voy a subir he estado acá en el sótano por más de unos 15 minutos hice fotografías igual y preguntas pero la verdad no logro captar nada ahorita me voy a escuchar la leyenda que tiene Paul desde este lugar así que vamos este dibujo si ya les cuento que aquí hubo un muerto aquí aquí arriba pero aquí tienes eso así pasa que este mancito este se suicidó no sé no sabíamos pero ya ha tenido así como que registro de de suicidio ahora qué es lo que pasa donde ustedes fueron existió otro suicidio justamente en la misma parte casi más o menos tal vez un poco más por acá donde se suicidó otra persona se escucha se siente que están por ahí corriendo algo y al final no hay nada entonces aquí la carga energética es bien fuerte esto pasó hace unos ocho años y bueno después de eso sí he tenido contacto físico con esas personas entes pero no tanto como la que te voy a contar este señor obviamente fue en un concierto y qué es lo que pasa que este señor se acerca a mí a preguntarle si es que ya está todo culminándose ya entonces yo les mencioné con mi primo que sí ya se está se van pero esta persona era bien así así como nosotros viéndonos así tal cual ya es lo que pasa que él se acerca se sienta nos hizo brindar un cigarro pero tipo Habana ya y él estaba sentado a nosotros pero se sentó así bien misterioso se quedó viendo así nada más se paró nosotros dijimos bueno capaz es una de las últimas personas que se están retirando del evento claro al rato que se levanta se fue hacia la esquina de acá y pensábamos que iba a intentar pedir algún licor o algo ¿no? claro que es lo que pasa que desaparece justamente y se fue ya o sea desapareció nada más desapareció y en ese momento salimos pero corriendo con mi primo totalmente a la habitación y con esto terminaríamos con esto terminaríamos claro ya te agradecemos este Paúl mucho por por la aceptación de nuestra visita gracias por darnos un recorrido por tu mansión sabemos que tiene mucha historia mucha leyenda y nos quedamos agradecidos muy amables a ustedes por la visita gracias siempre es grato tener personas que me acompañen que conozcan la historia de la casa bueno gracias mi amigo muy amables gracias según nos cuenta Paúl esta gran mansión será próximamente un hotel gracias por ver el video recuerda suscribirte y activar la campanita hasta pronto amigos conmigo y y y y y y y Amén.